Esto es un cuento que alguna vez pasé... Todos poemas miren de cuando era muy jovencita. No lees ni nada. Yo si ustedes lo aguantan, les leo. Pero adviertan que es algo, digamos, de... Ah, este, 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 lo escribí cuando era muy chiquita y jamás lo hubiera recuperado de no ser porque apareció perdido entre unos papeles de mi viejo. Entonces lo copié. Pero... Ojo que era muy chiquita. Lo leo. Debo haber tenido 9, 10 años. Me viene de cantar por las mañanas. Me viene de embrujar las cacerolas. Me viene de jugar con las hormigas y de hacerlas guerreal con mis soldados. De entender la vereda como un sitio donde puede ocurrir lo impredecible. Y la sopa de letras... Y la sopa de letras un milagro donde encontraba el nombre de mi madre. Desde entonces me viene este dolor. No es una cosa grande. Esta pena por todo lo que ocurre. Y a cada paso tengo que penar este dolor por todo lo que ocurre. Alejo en mi favor que no soy tonta. ¡Qué vergüenza! Alejo en mi favor que no soy tonta. Solo será que el alma está marcada y cada día tengo que llorar porque no vuelve el hacedor de lluvias. Puse coronada porque es muy feo.